¡Ajá! La gente quiere salsa y salsa hay que darle ¡Ey, na' más! Síguelo, hay que se sepa que soy salsa pero síguelo Hay que se sepa que soy salsa pero así decía un bailador En su momento de dulzor ponía toda su intención Se hacía dueño del salón y repitiendo dice así Que no se meta nadie aquí, déjenme solo que síguelo Hay que se sepa que soy salsa pero síguelo Síguelo, hay que se sepa Síguelo, 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 síguelo Síguelo, hay que se sepa ¡Ay, na' más! Que se sepa Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa pa' usted Que se sepa Que se sepa Yo traigo la salsa Yo traigo la salsa, tú ve Ey, na' más, na' más, na' más, na' más Uh, vamos allá Te juro Que quiero que se sepa Vamos allá Te lo dice Tu grupo Caracol 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 Grupo Caracol